Hay cosas más importantes que el fútbol. Es la pasión del argentino, pero en este momento creo que es algo secundario. Hay otras cosas más importantes que pensar, ¿viste? Necesita fútbol, necesita fútbol como también necesitamos el bingo acá. Nosotros los jubilados grandes así, necesitamos un lugar para ir a entretener un ratito. Entonces como no tenemos cancha para ir a ver el fútbol, ¿qué habrá en el bingo? Sí, totalmente. El sábado jugaba Boca, así que sí. La verdad que es medio raro el formato que hicieron, es una copa, pero la verdad que tengo ganas de volver a ver a Boca, más allá de la Copa Libertadores. Que lo estaba viendo, el campeonato sí es necesario. Yo soy socio y lo tengo que mirar por la tele con la gancha vacía, es triste. Pero bueno, entiendo las circunstancias que estamos pasando y hasta que esté la vacuna, calculo, dicen febrero, marzo, vamos a bancarlo así. Después espero que vuelva el fútbol bien. No soy muy futbolero yo, pero es una parte que a mí mucho no me cae bien que empiece el fútbol. Y por la sencilla razón que estamos en pandemia y para mí no es indispensable que empiece el fútbol. La verdad que no. Hay otras prioridades para la gente. Sí, ¿sabés por qué? Por todo el quilombo que tenemos, con todo esto del problema del virus, todas esas cosas. Uno quiere, viste, descargarse un poco gritando un gol. Yo soy de Boca, viste. Ya. Pero que te voy a decir una cosa, que hace falta, hace falta, no solo el fútbol, sino el bocego, todo lo que sea, que la gente se pueda distraer, porque nos estamos muriendo, se están muriendo las casas mismas de depresión. Porque no pueden salir, estás encerrado ahí, no pueden, ni sabés lo que hacer en tu casa, ya al último, hiciste todo. Mirá, en esta situación lo que se extrañaba es el problema del coronavirus, la salud de la gente, el trabajo, que hay mucha gente que no tiene trabajo, pero el fútbol no creo que sea tan importante, ¿no?, en este momento. Y se extrañaba, sí, se extrañaba, ¿no?, un poquito. Y un poco de distracción ante esta pandemia que estamos todos encerrados, un poquito de fútbol, viene bien. Hubo contagios en la NBA y en el fútbol, de hecho también, Ronaldo y Bala, me acuerdo, pero no, no, no creo que sea peligroso. El fútbol lo que pasa es que abarca el gran sistema de la comunidad, de la gente, pero para mí no es indispensable que vuelva el fútbol.